Una noche ideal, quedarme en casa viendo una peli como en el cine. Y con la mejor compañía. Bueno, Chicho, ¿a qué se ve tu presencia acá en la bombonera? No, yo tengo amigos acá y... Vengo a saludarlos. ¿Muchos recuerdos entrar a este lugar? Sí, sí. Sobre todo muchos recuerdos buenos. El otro día tuvimos una cancha con Román. ¿Cómo viste al equipo esta nueva etapa que empieza con Falcioni como técnico? Yo creo que la primera imagen siempre es importante. Un equipo bien parado, un equipo fuerte físicamente. ¿Qué tiene? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta fútbol? ¿Qué le falta...? Yo creo que el día que cuente con Riquelme, pues, puede... Seguramente va a jugar muchísimo mejor, pero nos ilusiona y nos motiva este inicio de este Boca. Que piense primero en el cero, en el arco propio, y que después arme el equipo dependiendo de eso. ¿Te vas a acordar algo al equipo de Bianchi? Es que siempre hay que pensar primero en que no me hagan goles, para después buscar cómo ganar. Y en medida que se consiga esa solidez defensiva, pues, va a haber mucha más tranquilidad para los hombres de ataque y que puedan hacer la diferencia y marcar, ¿no? ¿Cómo crees que Batal es un jugador clave para este equipo? Siempre Sebastián es un jugador clave para Boca y para cualquier equipo, porque es un jugador que conoce muy bien la posición. Es un jugador que siempre marca diferencia por su rendimiento. Esperemos que esté bien físicamente, que no se aqueje del tema de la lesión, que pueda estar 10 puntos para bien de Boca. Bueno, Chicho, ya para terminar te pido que me digas cuál fue el título que más recordás o el que más festejaste. No todos, pero siempre el primero es el primero y es el que uno recibe con mucha más alegría. Pero para mí todos los títulos fueron muy importantes.